Saludos a todos, hay Denisha se lo tomo bien en serio, ¿verdad? Si, le salió bien chido ¿Paso quién está en el baño? ¿Has hecho un pedo? ¿Viste tu rapa? No Igual no se quita el maquillaje No manches Ve wey, ya me tallé con los ojos Ya está, me checa, a mí no se me quita, wey Jajajaja